Pretty boy, terrible boy La estoy calentando La estoy provocandoacaksın Pa' que suba, suba Pa' que suba, suba La temperatura La estoy buscando Exatar el fuego en su cintura La harcadura Pa' que suba, suba La temperatura La estoy calentando Si la estoy provocando Pa' que suba, suba Pa' que suba, suba La temperatura La estoy buscando Cuando desatar el fuego en su cintura a ver si dura Pa' que suba, suba la temperatura La temperatura Pa' que suba, suba la temperatura Déjate a mi cuerpo, que con tu cintura se acusa Callate y no me hagan preguntas Si se fue el Olacio, que es a dos mesitos de gimnasio Me tiene volando en el espacio ¿Será Latina o de Canadá? ¿Será Boricua o de Panamá? Venezolana, ya no me importa Pero a Colombia conmigo se va Te juro que esta noche te estoy bailando Y mi mamita se amanece junto a ti Ese pelo Olacio y esa dos mesitos de gimnasio Te juro que esta noche te estoy bailando Y mi mamita se amanece junto a ti Amanece junto a ti, baby La estoy calentando, si la estoy provocando Pa' que suba, suba, pa' que suba, suba la temperatura Estoy buscando desatar el fuego en su cintura A ver si dura, pa' que suba, suba la temperatura La estoy calentando, la estoy provocando Pa' que suba, suba, pa' que suba, suba la temperatura Estoy buscando desatar el fuego en su cintura A ver si dura Pa' que suba, suba la temperatura La temperatura La temperatura Para que suba, suba la temperatura Eli Palacios Anda, atrévete conmigo Tócame, manipula mis sentidos Vamos, suspira mal oído